Será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y se te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y se te van a lastimar como lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás porque así es el destino Sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Déjame desearte buena suerte Déjame decirte lo que siento Que me duele perderte para siempre Que de olvidarme de tu amor no haré el intento Déjame besarte dulcemente Para entregarte el corazón en ese beso Quiero ser tuyo en cuerpo y alma eternamente Quiero quedarme para siempre en tu recuerdo Llévame como equipaje por si un día sientes frío y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje Quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver no olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no he de olvidar jamás Yo solo quiero que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Que gane la nostalgia y te haga regresar Yo lo único que quiero es que no olvides que te espero Y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Llévame como equipaje por si un día sientes frío y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje Quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver no olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no he de olvidar jamás Yo solo quiero que te vaya bien Yo ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Que gane la nostalgia y te haga regresar Yo lo único que quiero es que no olvides que te espero Y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no he de olvidar jamás Yo solo quiero que te vaya bien Yo ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Que gane la nostalgia y te haga regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!